¿Estás ahí? ¡Pégale tres veces a algo! ¡Ya no le pido nada! ¡No pido nada! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal de Piculín y Galletitos Bienvenidos al tercer video de la semana Recuerden dejarles un gran like En este video vamos a pedir 75 mil likes Vamos a pasar una noche en la casa del árbol Vamos a ir por cobijas, almohadas y pues para dormir Bueno, también comida Y antes que nada debemos presentar a los invitados especiales ¿Quién es el primer invitado especial? ¿Cómo estás? Es la muñeca de ver una película de... El segundo invitado... ¡Ya! ¡Míster Honguito! La tercera invitada... ¡Vale! Y la última invitada... ¡Vale! ¡A la casa mami! Yo voy a estar supervisando todo bien en esa casa ¿Qué les parece si vamos ahorita por las cobijas y las almohadas? Primero la lleven ahí ya para que vean la casa Primero vamos a mostrar en las casas porque ellas apenas llegaron hace ratito Y no han conocido la casa del árbol Lo bueno es que hay silloncillos y así Pues bueno, vamos allá Vamos a subir a la casa del árbol Vamos a subir acá Da mucho miedo Sí, pero da algo de miedo O sea, estamos bastante bien, pero están... Pero da mucho miedo esto Sí, eso sí da un montón de miedo Así que mejor los giramos ¿Qué necesitamos para esta ocasión? Comida Para dormir Almohadas Cobijas ¿Qué? ¿Tú, Vale? ¿Qué crees que se necesita? Comida Cobija Almohadas Ok, creo que también se... Agua Agua, bueno Yo no puedo vivir sin agua Bueno, no, no, no Creo que también necesitamos como un spray para los moscos Vamos a amanecer con bola Oiga, anda miedo, ¿no? Sí, anda miedo Allá está la alberca Allá la concha Ok, vamos por todos los elementos para pasar una noche La casa de la... Ok, ya encontramos donde están todas las cobijas, todo Vamos por comida y por lo que más vueltas Por domitas Ah, yo traje las domitas Vamos a buscar botitas Ok, nos vemos Vamos a llevar esta bolsita de propitas Unas domitas Como un árbol Vamos ¿Qué quieres que pase, bro? Sí, algo Lo más importante Ahora sí a la casa del árbol Y a ver, ¿qué tal la vamos a pasar? Hemos llegado Hacemos una transición Vamos a buscar un lugar para ponerla en cámara rápida O si no, una transición Y ya Sí, yo también Pequeño accidente Creo que ya acabamos, algo así quedó, no sé ¿Qué les parece si contamos? Ay, no mal Va, sí, sí, sí ¿Quién quiere contar la primera? Yo ni me sé La primera va a ser Pau Va a contar una historia de terror Ah, ya, ya sé cuál Había una vez una familia que estaba en una casa Entonces el papá se fue a la tiendita a comprar Y no regresó después de varios días Y cuando regresó No, ya no me acuerdo Ahorita que estamos en la casa del árbol Me da cosa contar esta historia ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es una rata? Imagínate tú ir a una colonia Vieras una casa abandonada Te da intriga, ¿no? Y ir a ver, ¿qué pasa, no? Miedo, pero intriga Así que llegaron unos niños Y entraron a la casa Esa casa era viejita Pero era una mansión Entonces entraron a la casa Y vieron cosas muy viejitas Sillones viejos Llenos de arañas Y lo más curioso es que las paredes Tenían como dibujos Y escrituras Empezaron a leer las escrituras Y decían cosas muy, muy, muy raras En serio Ya de ahí Era un patio abandonado Lleno de tierra Entraron y había un árbol Pero estaba una casa del árbol Por eso conté aquí Pero muy vieja O sea, estaba chueca Y estaba como casi rota ¿Y saben qué fue lo que pasó? Les dio intriga Subieron a la casa del árbol Y de nada después De van a escuchar Los rechinados de la madera Cuando iban pasando Se escuchaba horrible En su vista Lograron ver una sombra Pero todos la vieron Así que se le hicieron raro Y se echaron a correr Se fueron de la casa Y ahí murió Yo haría lo mismo Creo que todos ¿Y no les pasó algo Como de mala suerte? Pues ahí terminó la historia ¡Oigan! ¿Tú tienes una historia Que contármelo? Sí Había una vez Una casa Bueno, se parece Como a la historia De Tony Pero Y un No, espera No me voy a contar la historia Si cajeron donos aquí ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? O los Nadie No te lo juras Bueno, a ver más También había una casa Del árbol Había como un patio Alberca Y unos niños Grabaron videos Les digo los nombres ¿Abir? Ligi Tony Irán Este Vale ¡Epao! ¡Evijo! Y Se recaban A Irán Y atrás suyo ¡Ah! ¡Ay! ¡Se la creyó! ¿Quieres contar una historia? Yo una vez De chicos Grabando una película Como de miedo Alguien se cae A la dimensión De los backgrounds ¿Qué son los backgrounds? Están en los aires Ok, ok Porque si sales de ahí ¡Pum! Apareces en los aires Y ¡Pum! Te matas Y empezó A explorar Nuestro protagonista Pasó como unos túnel Con unos Retrángulos Cosas abiertas Que se podía ver a luz Mientras volta para atrás Y ve una cosa negra Y luego fue El monstruo El cacas Unas escaladitas Y algo blanquito Que no pasó Nuestro protagonista Mientras apaga la luz Y se prende Se apaga la luz Y se emprende ¡Oh, la bestia! ¡Pues esa historia es tu! ¡No, no, no! ¿Qué hacemos ahora? ¡A comer! Ok, vamos a comer Y yo creo que ya nos acostamos, ¿no? Por pegarme ¿Y yo a tomar que cayó? Espera, esperense, espérate No, no, espérate, espérate No, salgas Espira Como que se empezaron a mover hojas, ¿no? Sí Sí, sí Como que se pisearan Ajá Como que lanzaban algo Yo, yo sentí como que Estaba ahí Ay, no inventes Ay, no inventes Ay, no inventes Pero no inventes Yo me retiro Perdón Espérate Espérate ¿Qué pasa eso? Ay Es como del metal, ¿no? Es como las escaleras Oigan, no llames No, pero no No, pero no ¿Puedes tomar? No, fuera, broma No hay nada No No Ay, 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 ay Le pegaron a la escurra ¡Vale! ¡Vale! ¡No manches! No, está al lado ¡No, Toni! No hay nada Es que no hay nada ¡Shh! Hola, Cristian No, es que el último Sí le pegaron Sí, le pegaron con él No, yo ya me quiero Ay, ay, ay Ay, ay Espérense Ay, es la risa Creo que ya sé Que es el pavo real ¿Qué es? No, porque Porque le pegaron A las escaleras Ah, es cierto No No Tranquila, tranquila Hola Ay, no Ay, Diosito Se escuchan las escaleras Ajá Se escuchan como si fueran rocas, ¿no? No, yo me bajo de aquí Como martillazos Yo igual me estoy haciendo pipí de todos los nervios ¿Quién? Y el susto Estuvan dos de llamarle a mi papá No, no, no No lo sé No, no lo sé Ella le dice así, pero no No, te lo juro Ya no No, porque yo le hice acá O sea, no, o sea No, no No, no No, no, no Ay, no, están pegando O sea, los papás No, ya se durmieron Bueno, es que sí Ya son como las dos de la mañana O sea, que si le escribes a tu papá No te va a dormir No, ya me dio miedo Entonces regresar No, vas a perder el reto Bueno, sí No hay nada Esto está embrujado Ay, pero es que No sé qué hacer en estos casos ¿Qué? Pásame la cámara Pásame la cámara Creo que hay algo Pero es que no sé si Creo que ahí atrás No, se lo juro Se ve como que algo está así No, está guay Ay, ay, vean No es broma O sea, si no me equivoco Sí es algo Parece como algo asomándose Hay que intentar dormir más Y ya Si escuchamos No, yo tampoco Cuenta borraditos Vamos Espera, espera ¡Ah! 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 Debimos traer más COVID No, 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 no creo que se calvaron un poco las cosas hay que correr a la cancha bajamos bajamos y corremos pero así van rapidísimo pero córrele en el centro se vio algo allí en esa donde entra en esa casita como una mano estás ahí hace un ruido y si vamos mejor para allá es que puede estar en cualquier lado los animales qué asco hace cuantos están aquí ya se habían ido a dormir estoy temblando me morí qué asco qué asco qué asco ayúdame por favor que vayan a seguirlas vayan a seguirlas nos vemos en un próximo vídeo y en una próxima aventura bye 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 Adiós. Adiós.